Los fans se han mantenido al tanto de la vida privada de Gerard Piqué y Shakira luego de su ruptura, por lo que ha llamado mucho la atención que antes de que se mude la colombiana a Miami, no dudo en cobrarle factura al ex futbolista con una venganza que algunos catalogaron de cruel y otros de infantil, pues lo dejó esperando en la calle en la última visita a su hijo, momento que quedó grabado en video. A pesar de que los lazos sentimentales entre Gerard Piqué y Shakira ya se cortaron, aún tienen responsabilidades que deben llevar con conjunto, como el mantener el bienestar de sus hijos. Es por eso que aunque la colombiana haya decidido irse a vivir a Miami con Sasha y Milan, el empresario aún tiene algunas visitas constantes con sus pequeños antes de que ambos partan del país europeo y la distancia los separe un poco más. Durante la reunión que definió la custodia de los niños, existen un sinfín de teorías, sin embargo, la mayoría apuntan a que las negociaciones no fueron nada amistosas. La intérprete de Te Felicito enfureció por las constantes llamadas de Clara Chiamartí al catalán durante el acuerdo y como venganza le habría hecho una señal obscena para burlarse e insultar al exdefensor del Barcelona en pleno partido de su hijo. Sin embargo, su revancha se consumaría en la última visita de Gerard Piqué para recoger a Sasha, ya que lo dejó en la calle por varios minutos. Un video reciente se ha viralizado a través de redes sociales y es que se puede ver a Gerard Piqué afuera de la casa de Shakira, esperando a que su hijo salga, situación que ha llamado mucho la atención, pues muchos lo han considerado como una venganza por parte de la colombiana al empresario, ya que no dejó en la calle en su última visita sin dejarlo pasar, por lo que causó todo un debate entre los internautas. Fueron muchos los que apoyaron la decisión de Shakira al dejar en la calle al español, esperando por varios minutos en el frío, luego de todas las polémicas en las que está inmerso el exjugador del Barcelona y que involucran una posible infidelidad con Clara Chiamartí cuando aún se mantenía con la barranquillera. Además de que también rompió un trato con la cantante, cuando habían quedado en no exponer su vida sentimental por el bien de sus hijos, situación que no le importó al ex futbolista. Otra de las cosas que llamó la atención en la última visita de Gerard Piqué a su hijo, es que justo el pequeño salió un poco cabizbajo, por lo que los internautas no dudaron en opinar al respecto, señalando que no quería irse con su papá, pero este probablemente fue obligado.